Una presa es una barrera a lo largo de un cauce que construye directamente el flujo del agua, creando un embalse o lago artificial. Se trata de instalaciones bastante peligrosas, ya que su rotura puede generar en algunos casos un importante impacto sobre la población y el medio ambiente. Las presas son estructuras hidráulicas de grandes dimensiones que permiten almacenar o retener agua para aprovecharla en actividades como el riego, el consumo humano, la generación de energía eléctrica, entre otras. Sirven también para el control de inundaciones, ya que impiden que el agua de las montañas baje hasta las comunidades que se sitúan en terrenos planos y cercanas al río. Durante la temporada de ciclones tropicales de mayo a noviembre, las lluvias aumentan en varias regiones del país, incrementando la cantidad de agua que fluye y se almacena en este tipo de infraestructura. Debido a esto, instituciones públicas y privadas se cargan de construirlas, operarlas, cuidarlas, monitorearlas y analizarlas las 24 horas, con la finalidad de obtener su óptimo rendimiento sin ponerlas en peligro y por consiguiente a la población. Por ello, las presas cuentan con reglas que se encuentran en la política de operación, que se define específicamente para cada presa, principalmente en función de los volúmenes de agua que pueden almacenar y suministrar. Dicha política indica las condiciones que se deben cumplir para que durante la temporada de lluvias, las presas retengan o liberen agua hacia las zonas bajas sin causar daños en poblaciones o zonas de cultivo. Una represa equivocada en el lugar equivocado puede generar grandes consecuencias, ya que estas alteran los flujos del agua, bloquean las rutas de migración de los peces, devastan los hábitats de las especies en peligro de extinción y atrapan los sedimentos ricos en nutrientes y necesarios para reabastecer a los deltas río abajo. A nivel mundial, el número de grandes represas se multiplicó por 10 entre 1950 y 2017, y hoy existen más de 58 mil represas. Un estudio de WWF, realizado en 2019, reveló que casi dos tercios de los ríos de mayor longitud en el mundo han sido destruidos. Si bien es cierto que las ruturas de presas son bastante infrecuentes, estas desdichas por de gracia ocurren, y algunas de ellas se han llegado incluso a registrarse en imágenes para la posteridad. Y es por esto que te damos la bienvenida a un nuevo video, donde haremos un conteo de 10 presas que han colapsado captadas en cámara. No olvides suscribirte a nuestro canal, es gratis. 10. Presa Dunlap. El lago Dunlap es el embalse localizado en Texas, Estados Unidos, creado allá por el año 1931. Y aunque durante casi su siglo de duración no hubo grandes incidentes, todo cambió en mayo del año 2019, cuando inesperadamente la presa colapsó debido al envejecimiento del acero estructural, generando impactantes momentos. Las cámaras de seguridad captaron el instante exacto en el que se rompe la puerta central de la vieja presa, y el agua se desborda río abajo. Aunque por suerte, y más allá de lo que vemos en las imágenes, afortunadamente no hubo mucho más daños que lamentar. 9. Presa Tiguare. En julio del año 2019, la presa Tiguare, localizada en la región del oeste de la India, colapsó debido a las fuertes lluvias que tuvieron en el lugar. Esta presa, construida en el año 2000, no pudo soportar las grandes cantidades de agua, ya que al parecer tenía ciertas grietas por las que se escapaba el agua, y debido a las intensas precipitaciones, acabaron por hacerse más grandes hasta el punto de colapsar. Esto conllevó grandes inundaciones, llevando a varias aldeas a ser arrasadas por completo, dejándonos unas imágenes verdaderamente sorprendentes de ver. 8. Presa de Spencer. La presa Spencer fue una presa hidroeléctrica ubicada en Nebraska, Estados Unidos. Durante casi 100 años, esta presa funcionó con normalidad. No obstante, una descomunal tormenta desencadenó el colapso de la presa. En primer lugar, los operarios trataron de abrirlas con puertas para evitar lo ocurrido, pero algunas estaban congeladas. No pudieron hacer nada. Además, el agua llevaba consigo grandes trozos de hielo del tamaño de un camión. La ruptura inicial provocó que el agua del río arrasara las casas más cercanas, así como la autopista US-281. El agua no paró ahí y siguió arrasando todo lo que encontró por el camino durante varios kilómetros. 7. Presa de Utaracán. En febrero del año 2021 se produjo en Utaracán, al norte de la India, el desprendimiento de un glaciar, produciendo que el río Daulí Ganga aumentara su caudal hasta límites nunca antes visto. Esto conllevó que el agua arrastrase todo lo que se encontraba a su paso, como carreteras, puentes, casas, terraplenes y hasta una presa cuyas imágenes fueron captadas en cámaras por algunos de los habitantes, dejándonos unas imágenes verdaderamente impresionantes. 6. Presa de Atapea. El colapso de la presa hidroeléctrica en construcción de Atapea ocurrió en el año 2018 al sudeste de Laos, producto de las fuertes y continuas lluvias. Este incidente desencadenó inundaciones inmediatas, azotando con millones de litros de agua a las aldeas cercanas y barriendo tanto casas como caminos, puentes, lo que generó la pérdida de hogares de miles de familias, así como la desaparición de cientos de personas, sin contar con altísimos costes en daños materiales producidos. 5. Presa Auburn. Esta inacabada presa de arco de hormigón estaba ubicada en California, Estados Unidos, y se empezó a construir allá por el año 1968. No obstante, nunca llegó a terminarse, y si es recordada por algo, es por el colapso que sufrió en el año 1986, cuando tras unas lluvias torrenciales, la nieve de la montaña se derritió rápidamente, provocando una gran evacuación de agua hacia el río América, la cual la presa no pudo contener, desencadenando grandes inundaciones en todas las inmediaciones de esta gran presa. 4. Presa de Hidroituango. Hidroituango es una presa en construcción ubicada en el departamento de Antioquia, Colombia. Se esperaba que la presa, que sería la más grande de Colombia, estuviera lista para diciembre del año 2018. Pero en mayo de ese año, un error ocasionó un derrumbe en uno de los túneles debido a fallas geológicas causadas por fuertes lluvias y la inestabilidad del terreno. Este incidente puso en peligro a más de una decena de poblados, en lo que pudo haber sido el desastre más grande, ocasionado por un error de ingeniería en todo el continente, pues se creía que el muro de la presa de 225 metros de altura se rompería por la fuerza del agua. Por suerte no sucedió, pero sí hubo grandes desastres aguas abajo, como grandes crecientes que se llevaron por delante todo lo que encontraran. 3. Central hidroeléctrica Sayano-Shushenkaya. En agosto del 2009, se inundó la sala de la turbina de esta gran presa hidroeléctrica, ubicada al sur de Rusia, producto de un exceso de flujo de agua. Como resultado del incidente, dos de las 10 turbinas quedaron totalmente destruidas y otras dos dañadas. La producción de energía de la central cesó completamente tras el incidente, registrándose varios apagones en zonas urbanas. Aún así, la presa sorprendentemente no resultó destruida más allá, claro está, de las turbinas dañadas. No obstante, en las pérdidas materiales, humanas y económicas fueron devastadoras. 2. Presas de Michigan. En mayo del año 2020, las presas Edenville y Stanford, localizadas en el estado de Michigan, Estados Unidos, colapsaron. Las fuertes lluvias causaron el fracaso de estas dos históricas presas que tenían casi 100 años de antigüedad. En primer lugar, el agua arrolló la presa de Edenville y, en consecuencia, provocó que el agua sobrepasara la presa de Stanford por todas partes, aunque ésta, sorprendentemente quedó intacta. Las imágenes capturadas muestran la devastación causada alrededor del lago debido a la inmensa fuga de agua de estas presas, la cual desembocó en una verdadera tragedia para los habitantes de la zona. 1. Presa de Brumadino. El colapso de la presa de Brumadino ocurrió en enero del año 2019, en el municipio de Brumadino, al suroeste de Brasil, cuando un dique minero con aguas residuales se derrumbó y derramó miles de metros cúbicos de agua y barro en la región. El colapso ocurrió a la hora del almuerzo y el lodo golpeó el área administrativa de la mina, donde cientos de empleados se estaban comiendo. Para mayor sorpresa, seguidamente, el agua marrón arrasó todas las instalaciones de la presa, así como la multitud de viviendas de la zona. ¿Cuál ha sido la falla masiva de estas represas que más te ha impactado? Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.